Es la sociedad civil, la gente de a pie, que es la que más está alegre en este día. Así es, hoy es un día histórico, como le dijo nuestro ministro. Fe y alegría fueron las dos palabras que han definido este histórico día tan esperado tanto para los hermanos venezolanos como los colombianos. Un cierre que nunca debió darse, pero hoy, gracias a Dios, y con la voluntad política de nuestro presidente, se da. Se estrecha nuevamente esos lazos de hermandad que teníamos con nuestros vecinos, con Venezuela, con Colombia, y tras esa hermandad viene precisamente el intercambio cultural, el intercambio de comercio, eso que permite lograr el progreso de nuestras naciones, pero también para construir nuestro propósito de nuestro presidente, que es lograr la paz total. Aquí es una paz integral, porque con esa apertura abrimos progreso precisamente. Nos volvemos a estrechar esos lazos de hermandad. Así que es un día histórico, felices, tanto nuestro gobernador del Estado Apure, nuestro ministro, en representación de nuestro presidente, y aquí en Arauca precisamente estamos de fiesta hoy, con la apertura de este puente internacional, con este paso.